Chanique en Fórmula, con Chanique Berman. Hola, ¿qué tal? Un gusto de saludarlos. De verdad que estamos muy contentos. Sentimos que este es un momento extraordinario. Porque estamos con vida, porque tenemos saludos. Me acompaña mi querido Rolando Contreras. Rolis a conducir este programa. ¿Cómo están, mis Rolis? Como siempre, mi querida Chanique. Feliz, contento de estar con ustedes en este programa. ¿Qué tal? Y por fin ya nos esperamos a través de Talina. Que Ana Bárbara sí le contestó a Paula Levy. No solo le contestó cuando ella dijo, por favor, díganle que me adopte, que me lleve. Ya me veo yo viviendo en Los Ángeles. Pues le mandó hasta el boleto y la dejó plantada. Vamos a ver qué es lo que dice Talina sobre el caso. A Bárbara, ¿sabes qué le hizo? Le habló y le dijo, invítame a Los Ángeles. Claro, Paula. Ahí te ve el boleto de avión. Le manda el boleto de avión. Llega el día en que llegaba Paula. van a Bárbara al aeropuerto por ella y Paula no llega, pero tampoco le avisa. Bueno. Qué cosa, qué barbaridad. No solo eso, no solo que no llegó, no le avisó, aparte la cachó, que metió al novio a dormir a su casa de Talina a las 4 de la mañana. Aparte también vivió en casa de María, también se portó mal. Y como dice Talina, la llevé hasta un psiquiatra, pero yo ya no estoy para esas sobras a mi edad. Y bueno, mi Rolis, seguimos también con problemas con el Señor de los Cielos. ¿Qué pasó? Bueno, ya supimos y sabemos de antemano que estuvo en la clínica de Julio César Chávez, el exboxeador. Y ahora el cantante Roberto Tapia, que es compadre de Rafael Amaya, anunció que el próximo 22 de este mes, de diciembre, o sea, antes del pavo, fíjate, o sea, justo va a salir a las pedas y a la fiesta, antes del 24, o sea, el 22 ya estará él, pues ahora sí que fuera de la clínica de rehabilitación. Estamos hablando de Rafael Amaya, el Señor de los Cielos, don Aurelio Casillas. Y pues vamos a ver realmente, Shani, que viene la etapa más difícil para toda persona con adicción. Vamos a escucharlo, sí, claro, a Roberto Tapia. Vamos a estar allá en Culiacán, primeramente Dios, él ya le dan de alta el día 22 de diciembre. Sus papás van a Culiacán, acompañarlo, y vamos a estar ahí. Él está muy tranquilo, está con mucha ganas, mucho ánimo, está muy arrepentido de toda la vida que le costó pasar, ¿no? Pero pues como le digo, compadre, usted no ha hecho nada malo, simplemente, pues, es lo que le tocó vivir, y es un aprendizaje hoy en día, y lo bueno es que se está reincorporando, pues, a todo, ¿no?, a estar con su familia, en su trabajo, creo, también. Bueno, ya escuchamos a Roberto Tapia, ¿no?, dándole consejo a su compadre, que qué bueno, que fue una etapa difícil, como todo ser humano, pero que él le da mucho gusto que ya esté, pues, rehabilitado de alguna manera. Sí, ya sabe, el 22 de diciembre, y que lo llevó a la clínica cuando él le pidió ayuda y le dijo, ya llevo un año tomando diario y drogándome diario, y siento que me voy a morir. Y ahí fue cuando lo llevó a la clínica de rehabilitación, que ahora es muy, digamos, se ha consolado mucho con la Biblia, me gusta mucho eso, y bueno, por el otro lado, quiero decirles que Verónica Castro dijo algo, ella que nos llamó mucho la atención precisamente en la conferencia de prensa en la que anunció que Michelle, su hijo, regresa al cine y que ella va a regresar de la mano de él, y dijo que él es la única familia que le queda. Vamos a oír exactamente a qué se refiere. Todo por mi hijo también, porque la verdad, pues, es parte de mí. Es una parte muy importante de mi vida, Michelle, muy, muy importante. Es el que me cuida, el que me protege, el que me lleva, el que me trae, es el del que dependo prácticamente como ser humano. Y ya es lo único que me quedó de mi familia, porque mi hijo, el otro, pues, vive en Estados Unidos, está muy lejos, difícilmente viene. Entonces, el que está más apegado a mí, está cerquitita. Es muy importante, Michelle. Y ahora con su carrera como en cámaras, como director de cámaras, como ser humano sobre todo, es mucho más importante. Es demasiado bueno en la cámara, pero es muy importante para mí, mira, mucho. Muy bien, esta pregunta que sigue es para la señora Verónica. Bueno, pues, vamos a estar escuchando, más bien vamos a ver qué tal la película. Yo le deseo todo lo mejor, porque Michelle es muy bonito y, como dice Verónica, es el que está cerca de él, porque vive aquí cerquita y para él es la única familia que tiene cerquita, dicho por Verónica Castro. Y tú nos ibas a platicar de Lisbeth, ¿no? Una confesión extraña, ¿no? Así es, la vedette, cantante, bailarina, Liz Vega, físico-constructivista también en su momento. Dice que, pues, la arremetió contra las mujeres mayores de 30 años. Vamos a escucharla y ahorita lo comentamos. Nosotras las mujeres después de los 30 años, cuando optamos por salir con hombres menores, que a todas empiezan a gustarnos los pendejos. Nosotras no lo hacemos por un tema de ego, lo hacemos por un tema de estética. Ahí está, es parte como de un stand-up, ¿no? Algo que ella está montando y dice precisamente eso, que mayores de 30 años se buscan chamacos pentontos, no por morbo ni por cuchiplanchar, sino por estética, ¿no? Por aparentar, sinceramente. Por aparentar felicidad. Bueno, pues, el que no aparenta nada es William Levy, que nos enseña su nueva versión de cómo va a ser su look, ahora que empieza esta nueva imagen de amor con mirada de mujer, con aroma de mujer. Café con aroma de mujer. Café con aroma de mujer. Le cambiaste todo, Shani. Ahí está. El café deslactosado. En la mitad de los plantíos. Pues a mí que yo digas que, pues, parece un alemán que a lo mejor no parece un chico colombiano en Colombia, ¿o sí? Pues mira, la que pegó con tubo fue la de Guy Ecker, o Guy Ecker, como usted le quiera decir. Que también parece un alemán. Que es de descendencia alemana y que parecía, pues, ahora sí que el mero mero de los cafetales. Lo que sí trae mucho William Levy, lo presume en sus redes sociales, es pelo, Shani. Se puso copete, se puso un injerto y trae aquí la ratota muerta y ahora enseña mucho copete, mucho copete. Eso no se ve porque en todas las imágenes que nos han enseñado hasta ahora, se ve solo con sombrero. Ah, porque es parte del personaje. Pero cuando él sube de torso y que está subiendo constantemente imágenes, ya ahora lo que se hace es como Alex Intec. ¿Te acuerdas que Alex Intec no tenía pelo? Y cuando le pusieron el injerto, ahora trae un copete así como la niña del aro. Ah, pues William también así trae un copetote como la niña del aro. No sé qué pasa, Shani, cuando las mujeres estrenan boobies y cuando los hombres estrenan injerto, es siempre presumirlo, ¿no? Oye, nos da todavía tiempo de que subas los consejos de Bárbara de Regil que nos da a todas las mujeres. ¿Te parece que los escuchemos y ahorita los comentas? Vamos a ver. No estoy respetando mis límites cuando, para evitar un conflicto digo sí, cuando en realidad quiero decir no. Cuando te pones al final de tu lista de prioridades. Cuando escondes partes de tu personalidad para caerle bien a alguien más. Cuando haces cosas que no quieres solo por compromiso. Cuando te haces responsable, realmente responsable de los problemas de alguien más. Aprende a conocer tus límites. Tú estás primero. ¿Es Bárbara de Regil o es la bruja la que nos daba las cartas, Shani, la güera de los astros? Padme evidente, ¿no? Pues es Bárbara de Regil. Yo también en un momento pensé que nos iba a leer las cartas o eso. Sí, que era la güera horoscopera. Pero bueno, dijo algo muy antibudista, que primero estás tú, porque según el budismo, pues tú no puedes ser tú siempre primero, porque es lo que hacemos de entrada. Siempre yo, 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 yo. Y que si queremos vender el yo, no hay ni quien nos los compre de lo insoportable que es nuestro yo. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, pues esta canción no me queda más de Selena cantada en la voz divina de Ángela Aguilar con unos cambios de vestuario espectaculares. Me fascina su corte de pelo, que no es fácil de llevarlo, pero a ella se le ve como una princesa de cuento de verdad. Esta nena es una belleza impresionante, que Dios nos la bendiga y que le dé muchos éxitos porque tiene mucho ángel, Ángel Aguilar. Y bueno, hablando también de alguien que tiene mucho ángel, es de Belinda, que salió comiéndose la besos, Nodal. Christian Nodal sale y se la pone a besos, mira cómo, y ella se deja querer, ella se deja disfrutar. Pero ella no lo besa, ¿te das cuenta? Sí. A ella como que le das quito. Entonces, Shanique, no lo besa, no lo besa, no le corresponde. No lo besa. El otro se la traga a besos, que digo, cualquiera que esté con Belinda se quiere tragar a Belinda, no solamente a besos, pero vela, vela, nada más le hace así, pero no le... Está viendo a la cámara, pero bueno, de que se nota loco por ella, definitivamente, oye, pero quiero decirte que Belinda, que es un trending topic en la moda también, no solamente en el canto, sino en la moda, fíjate, está usando lo último de la moda, claro, de supermarca y todo, pero ahora lo que se usa hasta para salir a la calle y para ser la más picuda y para verte a la última moda son mayones, pants y pijamas. Exacto. Y precisamente digo, yo no tengo, yo no tengo la ropa de la marca de Belinda, pero te voy a decir que me encanta, me encanta estas pijamas, también se usa para vestir. Ahora, puede salir con pijamas, quiero que vean aquí como modelo en pijama, ahora sí, porque de todas maneras... Y bueno, estas pijamas son, las encuentran ustedes en Instagram, en arroba Nisa, guión bajo México, arroba Nisa, Nisa como Nisa la Costa Azul, guión bajo México, y en arroba jacive, con b chica, punto F, jacive, con j, b chica, punto F. Y ahora ya puedes salir en tacones, fíjate, con pijama, o con botines, o eso, o con pants, o ya, ese es el, digamos que la nueva normalidad en la moda. Es muy cómoda, es muy cómoda, Shani, estamos viendo que hasta en hombres, ¿no? En vatos, el Canelo Álvarez ha impuesto una moda también en las pijamas, ¿no? Claro, que también se compra unas pijamas de seda que dices tú, guau, cuánto no ha de salir el pedorrear esa pijama, ¿no? Del Canelo Álvarez. Oye, y hablando de pedorrear, bueno, esta pareja hermosísima, preciosa físicamente, que me hubiera encantado que tuvieran un hijo, porque yo creo que el hijo o la hija hubiera salido como Miss Universo, de verdad. O sea, Danilo Carrera y Michelle Reno, pues según la revista TV Notas, hoy es martes de TV Notas, según la revista TV Notas, pues se terminó el amor. Que Michelle Reno y Danilo Carrera, que son precisamente los protagonistas de Quererlo Todo, de este gran productor que quiero tanto, de Nacho Sada, ni se hablan, o sea, están juntos en las escenas. En cuanto se acaba la escena, cada uno agarra su celular, no se dirige la palabra, que ha sido muy fuerte, según TV Notas, grabar así esta telenovela. Yo no lo puedo creer, porque fíjate que ellos empezaron, yo creo que desde el 2016, aunque no fue sino hasta el 2018, cuando ellos ya estaban divorciados, y frente al mundo dijeron que ya eran pareja, o de 2019, perdón. Y apenas estamos a 2020, imagínate haber dejado él a su esposa de tantos años, ella a su marido, que fue su novio desde que tenía 16 años, y con el que tenía a su hijo. Que el hijo está chiquito. Qué tristeza. Oye, qué sacrificio, que aunque la acabo de ver en sus redes sociales, besándose con Danilo, entonces yo ya me quedé como, ¿cuál es la versión de la verdad? ¿No? No sé si lo hizo. A lo mejor se pelearon y ya volvieron. Suele pasar ahora en las parejas, ¿no? Que se mientan la mamá, se van... Bueno, yo conozco parejas que hasta echan todo en la mudanza, y al siguiente día ahí viene la mudanza de regreso. ¡Qué bonito final! Me gusta, me gusta, es un digno final de telenovela, de telenovela. Pero bueno, tú nos vas a hablar de alguien que sí ha durado ya bastante y que ya hasta le enseñó a su pareja a hablar español, a cantar en español. Así es, estamos hablando de Julio... No de Julio, de Enrique Iglesias, el hijo de Julio Iglesias. Ya sabe usted el mero mero, el patriarca. Enrique Iglesias, pues ya ve que caso con la piernona de Kurnikova. Ahora se captó a Kurnikova, ya sabe usted, en estos viajes de yate, cantando en español. Vamos a escucharla. A ver qué tal canta. Oye, pues la verdad, muy lindo canta. Y ella se sigue viendo de cuatro años. Ellos ya llevan como 16 años juntos. Son mamás de gemelos, que mucha gente dice que ella nunca ni se embarazó porque nunca la vimos embarazada. Y que a los dos días de tener gemelos, ya tener el vientre plano y marcado, cosa que también podría suceder. Pero bueno, hablando de parejas que no han sido tan afortunadas, ahí está Colate. Colate acusó a Paulina Rubio y Paulina Rubio lo acusó a él. Paulina fue a la corte ayer y dijo que él se estaba haciendo fama a través de ella, de hacerle mala fama a ella. Y que además sobreexpone a su hijo en las redes. Y él dijo, pues a que más saquen las redes, que no acaba de prender el arbolito de Navidad en Miami. Entonces, ayer sacó un video, Paulina Rubio, pero solamente con Eros. Y con Eros, a quien le dice, Eri, mira lo que dice. Pero no sacó a Colatititito. Vamos a oírlo. Hi, this is Paulina Rubio. Welcome to my house. Hi, this is Paulina Rubio. Hi, this is Paulina Rubio. Merry Christmas. This is Paulina Rubio. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Cómo se dice, Eri? Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Tengo un duende por ahí, que sale. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Este niño no se está quieto. No. Y bueno, no se vaya porque, ¿qué creen? Vamos a tener a uno de los finalistas de La Máscara, a uno de los consentidazos, a Jesse Huerta, de Jesse y Joy, que estuvo increíble como el zombi. No se vaya, que ya volvemos con él. Bueno, pues esta canción la cantó, que hoy nos acompaña y fue finalista este domingo precisamente en el programa de La Máscara, producción de Miguel Ángel Fox, donde hizo un papel increíble como el zombi. Y, Jesse, ¿cómo estás, Jesse? Qué padre, tu personaje, tu máscara de zombi. Platícanos todo. Muchísimas gracias, Jenny. Y un gusto saludarte y a todo tu bellísimo público. Pues sí, me invitó mi querido Miguel Ángel Fox a ser parte del elenco de La Máscara. La verdad, estaba muy difícil decir que no al programa más importante de la televisión mexicana, ¿no? La temporada pasada fue un éxito y no fue también ya cuando pasó en Estados Unidos. La producción está brutal, el equipo de trabajo está increíble, de contenido, de vestuario, toda la producción. Y no puedo decir que no. Me enseñaron varios personajes para elegir uno. Y me encantan los zombis. No puedo decir que no a ese personaje. Tenía que ser ese personaje. Además de que, por fortuna, era algo que tenía como un poquito más de movilidad en el cuerpo. La cabeza sí era pesada, pero así pude tener como un poquito más de agilidad. Y me encantó que la gente conectó con el personaje porque normalmente en el proyecto que tengo con mi hermana, que nos conocen como Jesse Joy, pues tomo cierto rol y me pongo en cierto lugar, ¿no? Ahí estoy más en el área de la producción y los instrumentos y más en el área musical. Dejo que mi hermana haga lo que mejor hace, ¿no? Tiene la mejor voz de América Latina. Entonces, pues, vas, hermanita, yo te hago coros. Me pongo acá a componer contigo y a producir. Y pude poner mi guitarra a un lado. Obviamente no estaba mi hermana. No estaba mi piano. Y también mostrarle a la gente un poquito más de cómo suena Jesse sin Joy con un micrófono. Y de transmitir. Yo creo que el mayor de los retos era transmitir a través de este personaje. Me dijo un amigo, oye, ¿qué bien te tenías guardado ese personaje? Y yo, es que nunca había sido más Jesse de lo que pude ser ahora a través de Sony. La verdad, nos sorprendiste impresionante como solista. Como dices tú, siempre te vemos un poco como que ella es la protagonista. Y aquí, cuando fuiste ahora tú el protagonista, bueno, te ganaste los corazones de todo México. Fíjate que desde el primer Big Brother, cuando fue el primer Big Brother, aquel con Azalea y eso, yo no había oído de tanta gente hablando de un proyecto como de esta máscara. Eran los niños, eran los jóvenes, eran las mamás. Ya va a ser la final. Y llegaste a semifinales solitos, sin Joy. ¿Y por qué te encantan los zombies? ¿Y cómo te sentiste? ¿Ahora ya vas a querer ser solista o qué? Pues no, digo, mi prioridad siempre es el proyecto con mi hermana, pero de pronto ahí estaré compartiendo un poquito más. Cada vez le voy subiendo un poquito más al volumen en mi voz en las canciones de Jesse y Joy. De repente han salido una que otra canción ahí que canto, pero sí estamos ahí planeando un montón de sorpresas. Mucha música para este año, tanto como Jesse y Joy, como con sorpresas. Y la verdad fue muy especial. Se me olvidó la pregunta. Me quedé... No, no, no. La pregunta es ¿por qué te gustan los zombies? Ah, me encanta por toda la cuestión de los videojuegos. Entonces, yo de repente ahora en cuarentena retomé los videojuegos, además de que seguimos haciendo música y todo. Y hay uno mucho ahí que se trata de zombies. Me gustan las películas de los zombies. Entonces, cuando vi el zombie dije, no, es que de aquí soy. Y originalmente se llamaba Alien Zombie. Y le dije, bueno, la condición nomás que sugiero que le cambiemos el nombre, por favor, que se llame solo zombie. Y de ahí me fui por el zombie, aunque el escorpión dijo que parecía un chicharito podrido. A mí me encantó. Mi chicharito podrido. Me fascinó el zombie. Me fascinó y me fascinó cómo cantaste. Y Rollis, que es mi co-conductor, te quiere hacer una pregunta. Bien, satisfecho. Felicidades ante todo, Jesse, porque tuvieron una competencia muy fuerte, como dice Janik. Y no solamente en la cuestión de venir cada ocho días, sino fue la final de fútbol. Entonces, imagínate que se pusieron a la par hace muchos años que la televisión no era esta competencia tan fuerte de tener una final de fútbol mexicana y ustedes en la máscara. Y sin embargo, ven nada más lo que causaron. A final de cuentas, ¿cómo te vas tú? Y si digo cuarto lugar, pero dices, ay, no manchen, yo merecía el primero finalista, digo, pero Janik llegó a la final. Pues la verdad fue algo muy especial. Éramos 18 celebridades de diferentes ámbitos. Había muchísima competencia. Habían varios artistas que la gente conoce como solistas y como protagonistas. Para mí fue, ok, me voy a crecer, me voy a crecer al reto. Obviamente siempre existe esa cuestión de me hubiera gustado ser el ganador. Pero yo creo que si hubiera salido en la competencia en algún punto a mitad del programa, probablemente me hubiera quedado con la sensación de, uff, me perdí de filmar más capítulos. Pero me fui el día que ya el siguiente día ya no hubo más capítulos. Y también sé que parte de haberme quedado hasta la final fue porque la gente conectó con el personaje y querían ver más de zombie hasta la final. Y de las cosas que más me gustaron, además de compartir el escenario con gente que, aunque no sabía quién era, yo sentía que los conocía y sentía ese cariño, creo que fue que la finalista y la semifinalista fueron mujeres. Y el año pasado ganó uno de mis mejores amigos, que es Vadir. Entonces, no quiero decir que les tocaba, porque se lo ganaron a pulso, pero me encantó que ganaran mujeres. Exacto. Ay, qué padre. Me encantas, Jessy, me encanta Jessy, me encanta Joy, me encantan Jessy y Joy juntos, pero creo que después de esta experiencia tan inolvidable, nos tienes que, nos la debes, hacer una canción de que me traes zombie por tu amor o algo así. Porque sí. Algo de, te como toda besos, ¿no? Exacto. Ando zombie, no duermo, te amo por tu amor, ¿no? Me encanta la idea, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Muchas, muchas gracias por esta idea, la verdad, la verdad. Te lo voy a tomar, te lo voy a tomar, te lo voy a tomar, te lo voy a tomar. Ya me vi. Sí, nos las quedaste a deber, así como hizo en su momento Michael Jackson de The Swirl. Me inspiró mucho, la verdad, me inspiré con el video de The Swirl para parte de los movimientos. De ahí venía un poquito, digo, aunque no me muevo ni en broma, me muevo el 1% de lo que se llama Michael Jackson, me inspiró un poquito la vibra del video de The Swirl. Jessy, casi nos vamos, pero no quisiera dejar a un lado algún concierto virtual, ahora que está tan de moda o que más bien nos obliga a treparlo o el concierto en un virtual. Pues sí, justo ahorita se hace una hora más o menos, acabamos de compartir a través de nuestro Facebook oficial de Jessy Joy. Lo haremos con una marca, no quiero decir acá la marca, pero vayan al Facebook oficial de Jessy Joy y este 19 de diciembre a las 9 de la noche vamos a tener un concierto muy especial para cerrar este año con un concierto, con toda nuestra banda, va a ser obviamente vía digital, pero vamos a cerrar el concierto con, el año con un concierto muy bonito que ya se cae. Perfecto. ¿Cuánto cuesta el boleto para comprarlo de una vez? Las bases todas están ahí a través de, a través de nuestro Facebook y se va a hacer en el Facebook una marca. Lo checo. Va a ser 100% gratis. Pues mi querido Jessy Huerta, fue una sorpresa increíble, creo que necesitabas un momento tú solo, ¿eh? Ay, muchas, muchas gracias. Y yo recuerdo que con una audiencia de 8 millones de personas viéndote, estuvo increíble. Saludos a Joy. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias a Olivia Flores, gracias a Televisa por darnos esta oportunidad de estar contigo, mi querido Jessy, tan talentoso. Y muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte, pero los dejamos con la canción de Jessy Huerta, de Jessy Joy. Vamos a ver. Bendiciones. Gracias. Bueno, pues estoy muy contenta porque ya tenemos aquí con nosotros, vía Zoom, a Javier López Miranda, el hijo de mi adorado Javier López Chabelo. Y me da mucho gusto, te doy la bienvenida, Javier López Miranda, gracias por estar con nosotros. Nos va a anunciar algo ahorita muy bonito, pero rápidamente antes de ir contigo, querido, quiero decirles que, según dice la revista TV Notas, hoy martes de TV Notas, terminaron Larry Ramos y Ninel Conde. Esto alguien lo dedujo porque al parecer hace un mes que no sacan nada juntos y ella tenía un collar en donde decía Larry y ya no trae puesto el collar, que es como quitarte la... Todos nos quitamos el anillo de compromiso y el de boda, pero ponte tú que como al año, no a los tres días de casados. Entonces eso fue lo que le llamó la atención a la gente. Ojalá y que sea solo por esto de la distancia. Y Ninel está conviviendo mucho con su hija, con Sofía Telch, Telch, que me da muchísimo gusto. Y bueno, pero hablando de niños, ahora sí, mi querido Javier López Miranda, platicanos todo, dónde vamos a ver a Chabelo, qué va a pasar. Cuéntanos todo. Pues mira, Shanique, La Villa de Santa Claus es un espectáculo que llevamos 12 años presentando aquí en la Ciudad de México. Es un musical, un musical tipo Broadway, un montón de actores, un montón de bailarines, que cuenta la verdadera historia del origen de Santa Claus. Es un espectáculo que nació aquí en la Ciudad de México y lo hemos presentado año con año. Pero pues este año, pues imagínate, para cómo están las cosas y por seguridad de los niños y de sus familias, decidimos que la mejor opción era hacer una transmisión por streaming. Entonces, bueno, vamos a hacer por primera vez este año, pues nos alejamos de los escenarios y nos metemos al mundo digital que nos abre la posibilidad también por primera vez de presentarlo a nivel nacional, cosa que no habíamos podido hacer. Hemos hecho temporadas en la Ciudad de México y en Los Ángeles también, pero no habíamos podido llegar al resto de la República. Entonces, estamos muy contentos con esto. Y además, Javier, López Chabelo es quien va a ser realmente lo conductor o es Santa Claus o nomás este libro. No, no, es el narrador. En la obra hay un narrador que va contando, nos va ayudando a contar la historia del origen de Santa y generalmente en las temporadas regulares lo hacemos con una voz en off, ¿no? Y esto que vamos a transmitir, Shannick, de hecho lo grabamos hace 10 años. En la segunda temporada de teatro que hicimos, un amigo tenía, había comprado un equipo de filmación y filmamos la obra sin ningún objetivo, nada más, pues, como documentarlo, pues, ¿no? Y lo grabamos entre semana, mi papá estaba libre, le dije, oye, vente, ¿por qué no vienes a hacer el papel del narrador? Y lo grabamos y esto se quedó guardado 10 años, ¿me entiendes? Porque nosotros seguimos haciendo temporadas y pues la grabación ahí se quedó guardada, pero, pues, este año tomó una relevancia importantísima y eso es lo que vamos a estar ofreciendo en cinco únicas funciones a partir del 20 de diciembre. ¿Nos pueden ver los horarios y las fechas y dónde podemos comprar y cuánto más o menos cuesta el boleto por streaming? Claro, son cinco funciones. Arrancamos el 20 de diciembre con dos funciones, doce y media y cinco de la tarde. Esa función de las cinco de la tarde, sí, este domingo, este domingo. Y luego esa función de las cinco de la tarde la repetimos el 22 y el 23. Y nuestra última función es el mero 24, en lo que mamá termina de cocinar y papá arregla la casa. Tenemos una matinea a las doce y media, el mero 24. Y los boletos están disponibles y los accesos. Ah, mira, está súper, súper razonable. Cuesta 200 pesos en preventa y 250 el día de la función. O sea, piensa que por 200, 250 pesos lo puede ver toda tu familia. Quisimos que fuera un precio súper accesible para todo el mundo. Y se pueden comprar en eTicket y se llama la Villa de Santa Claus. Exacto. Es eTicket.mx, esa es la plataforma. Tienen un montón de espectáculos y ahí estamos también nosotros. Bien. Javier López Miranda, hijo de Chabelo. ¿Tu padre hará la narración en la voz de Chabelo o en la voz de Javier López? En la voz de Chabelo. Sí, así. Pantalón corto, grande, o sea, Chabelo azul. Y la hizo hace 10 años, además. Entonces, se veía increíble. Sí, sí, no, te digo. Y tenemos un elencaso. O sea, está Rubén Cerda, está Mauricio Montellano, está Mario Sepúlveda. O sea, actores que en ese entonces estaban como empezando sus carreras, hoy son, son, este, pues, grandes actores de la comedia musical en México. Entonces, este, vale mucho la pena. La pieza quedó muy bonita. La remasterizamos, corregimos color. O sea, le hicimos todo, todo lo necesario para presentar algo de muy buena calidad para todas las familias. Oye, ¿y dónde la presentaban? Porque ustedes tienen un teatro, ¿no? Hay por Coyoacán que inauguraron con una obra de manzanero que a mí me fascinó. Y luego no entiendo ni por qué no la siguieron, pero me fascinó. Pues mira, este, sí, tuvimos un teatro. Este, ese ya no lo tenemos. Ahí empezó la obra. Este, y después nos, nos, no, después de, 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 de Cuicuilco nos pasamos un rato a, este, al foro Chapultepec. Ahí estuvimos varios años. Y los últimos años, digo, ha ido creciendo el proyecto. Los últimos años han sido en el Pepsi Center, ¿no? Que es un lugar muy grandote. Este, una producción. Ese es el motivo por el cual nunca pudimos llevar la producción a otras ciudades. Porque es una producción muy grande, Jenny. O sea, son más de 100 personas trabajando en esa producción año con año. Guau. Y con música en vivo y todo eso. Sí, es música original. Todo es original. Este, y la verdad, es una historia muy bonita. Te cuento el origen de Santa Claus. Pero realmente el, 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 digamos que el corazón de la obra es como un mensaje de, de esperanza, ¿no? Y creo que este 2020, ese mensaje es bien importante. Tenemos que, tenemos que creer, mediante la magia de la Navidad, pues que las cosas van a estar mejor, ¿no? Y que este, este trago amargo que estamos pasando, este, pues va a pasar, ¿no? Y va a venir algo mejor. Y ese, ese es un poco la tesis de, de, de la obra de teatro. Ay, por favor, yo te suplico, Javier López, supongo que tú eres el primogénito. Sí. Porque llevas el nombre de tu papá. Que le mandes muchos besos a Javier López Chabelo. Que le digas que lo quiero muchísimo. Todavía guardo la carita de Chabelo y los aretes que me dio de oro. Y yo lo he querido muchísimo. Tengo, yo creo que soy la única persona en el mundo que tengo una foto con Chabelo besándolo en la boca. El vestido de Chabelo. Ah, Chanique, eso ya es. Al niño, eso es depravación. Sí, pedofilia todo lo que hay. Pedofilia todo, porque en Íntimamente Chanique fue varias veces y una de las veces jugamos a pasarnos la manzana. Ajá. Y le di un beso en la boca a Chabelo. Entonces, vestido de Chabelo en su personaje. Son recuerdos maravillosos que guardo de tu papá. Espero que esté bien de salud. Está muy bien, está muy bien. Digo, lo tenemos súper guardado, ¿no? A él y a mi mamá. ¿Me entiendes? La verdad es que sí, sí, este, sí da miedo, ¿me entiendes? Y yo creo que todos los hijos tenemos ahora la tarea de cuidar mucho a nuestros papás. Este, no, es terrible lo que ha pasado con algunos conocidos. Este, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y hay que cuidarlos mucho. ¿Y ahora se hace motocicleta? No, fíjate que ya no, ahora sí ya no se sube. Digo, es una obsesión familiar, este, ¿no? Este, yo ando mucho en moto también. Este, mi papá me subió a la moto a los cuatro años y pues no me he bajado desde entonces. De verdad, impresionante, o sea, entonces todos se han subido en las motos, son tres hijos varones, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Javier, Gabriel? No, o sea, tengo un hermano que se llama Oscar, ¿no? Oscar, Gabriel y yo. Oscar, Gabriel y tú. Sí. Bueno, pues, no se lo pierdan, solo van a ser cinco funciones este domingo 20 de diciembre, que además empiezan las vacaciones oficialmente, a las 12.30 y a las 5 de la tarde, el martes 22 y el miércoles 23 a las 5 de la tarde. Y el jueves 24, día de la Navidad, a las 12.30, que también lo que, como dice Javier, en lo que está la mami preparando la cena navideña, pues ahí lo pueden y pueden buscarlo en Etiquette y se llama La Villa de Santa Claus. Exacto. Con, por supuesto, Javier López Chabrelo como el hilo conductor. Muchas gracias, Javier López Miranda, estamos aquí, este es tu programa, dile a Chabrelo que lo amo con locura y que Dios me lo cuide siempre. Muchas gracias, gracias por invitarme y ojalá nos puedan acompañar, vale mucho la pena el show y es algo que puedes disfrutar, vaya, los niños lo disfrutan muchísimo, pero también los adultos, tiene para los dos públicos, no es de esas cosas de niños que te quieres dar un tiro como adulto. Es personal, además. Lo disfrutan todos. Sí, lo disfrutas mucho, está muy padre el show, los esperamos y sobre todo la gente que no lo ha visto, la gente fuera de la ciudad que no lo ha visto, pues es buena oportunidad para verlo. Gracias y gracias, Rolly, también gracias a quien cabina, a Jerry, a Pam, a Jess, a Fer, a Héctor y a todos y sobre todo gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo a través de tus teles y de tus radios y de nuestras redes. Que Dios me los bendiga y hasta mañana. Y ya casi está viva y ya, casi está diviados. Y ya casi está invito. Sí.